Televisa presenta Siempre ser rivales, ellas solo quieren amar Sin pensar, volverás a mentir, a engañar, a robar Mis sueños de leyenda, sueños donde me hace volar Pelearé, venceré y verás que jamás cederé Mis sueños de leyenda, sueños donde me hace volar Arriba las sirenas negras Amigas y rivales, en mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales, ellas solo quieren amar Amigas y rivales, en mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales, ellas solo quieren amar Amigas y rivales, en mundos desiguales Amigas y rivales, en mundos desiguales